¿Qué es la experiencia laboral? Quitar tu experiencia laboral pasada no es una buena opción porque el entrevistador te va a preguntar por ese lapso laboral que estuviste haciendo y si tú lo quitaras de tu baja de vida tendrías que mentir y no sería una opción. Lo mejor es mantenerlo, pero para no hablar mal del empleador anterior, aunque la experiencia profesional no haya sido la mejor, tú debes hablar de lo que tú hiciste allá, cuáles fueron tus logros, cuáles eran tus responsabilidades, a quién le reportabas, qué fue lo que más aprendiste, sin hablar de tu equipo de trabajo, de tu jefe, de la empresa, de los inconvenientes que tuviste mientras estuviste trabajando ahí. Lo que tienes que hacer es enfocarlo en tu rol en esa empresa, no en cuál fue tu relación con los demás en esa empresa. Que nosotros digamos que no está bien hablar mal del empleador anterior no quiere decir que tú tengas que decir que la empresa donde tú estabas antes era un paraíso. En todas las empresas habrán cosas buenas o malas. Lo importante es que ante esa pregunta tú tengas una respuesta que sea políticamente amable con la empresa con la que trabajaste. Y sí, pueden haber cosas malas, lo que pasa es que tú no puedes quedarte enfocado en esa cosa mala o en esa respuesta. Debes tratar de salir de la manera más prudente de esa pregunta y la manera más fácil es ser breve y muy puntual en esa respuesta para que tú no te quedes ahí hablando de algo que al final en tu entrevista podría restarte puntos.